Más de 100 efectivos entre policías locales y agentes de movilidad urbana del Ayuntamiento de Castellón van a velar durante el domingo y el lunes para que la llegada de la Vuelta de Ciclista a España a Castellón sea un éxito. Por parte del Ayuntamiento rogamos a la ciudadanía que observe las medidas de seguridad que se exigen para que un evento tan importante y tan trascendental para nuestra ciudad, que proyecta la imagen de Castellón ante el mundo, sea un éxito.